buenos días buenos días gente aquí estamos día 2 de esta travesía para méxico y este es el que nos vamos a estar llevando el jeep jk dos puertas de adam está cargado hasta lo último y ahora le voy a enseñar edwin creo que se baila en otro vehículo con su hermano con aaron y yo me voy con adam así que esto está empezando ya breve gente vamos ahora a buscar desayuno del desayuno entonces nos toca conducir unas 4 horas hasta la frontera que vamos a estar entrando por nogales así que estén bien pendientes que esto se va a poner bueno y ya breve estamos disfrutando de méxico bueno y tenemos aquí jk dos puertas este 2008 o 9 por ahí lo tenemos cargado hasta lo último miren esto llenito de cosas aquí atrás tenemos bulto tenemos yo me llevé a marca ahí están guardando al grinch créelo o no con 42 cabe en esa marquesina gente esto es impresionante dice que raspa el techo pero él solamente está a 4.5 pulgadas de altura así que yo también espero que no choque el techo bueno y aquí tenemos de todo tenemos power tank tenemos extinguidor repuesta gomas 35 más de 35 no se recomienda para el uso de el desierto que vamos a estar que vamos a estar en el desierto de altar esos son dunas de arena vamos a dormir en las dunas de arena gente con escorpiones ya edwin verificó y vienen cortitos para que los escorpiones coman bueno si ya edwin verificó que es lo que hay que hacer pero ellos andan hasta con inyecciones y todo antiveneno verdad oye pero me dicen que eso no hace nada pero y por qué se anda con inyecciones entonces si no hacen nada exacta una pregunta estamos preocupados nos dijeron ya que no nos pusiéramos chancletas siempre con los tenis puestos siempre con media alta yo me voy a poner para tan es corto pero cuando estemos en la ciudad pero en el desierto me voy con largo y ahí me llevé un matre tenemos el leaping back tenemos de todo para que no nos vayan a picar los escorpiones gente así que estén pendientes vamos a desayunar y arrancamos para méxico y ahí viene la otra que nos va a estar acompañando con motor ls se escucha igualita que el caterpillar así de lejos bueno ahora sí nos vamos y me equivoqué el año 2011 11 gente no 8 bueno ya estamos a punto de irnos gente y vamos a ver una blazer k5 que se va a llevar el otro hermano de aaron y adán se llama misraín y está saliendo cuando el viernes nos ve allá o pues se le falta bastante para llegar allá y ésta tiene motor que es 5.3 ls 5.3 el swap lo hicieron en méxico una blazer k5 la dueña de los diferenciales de la guitarra de pablito por lo menos el delantero el de atrás nunca lo usamos atrás se le puso dan a 60 miren ahí el motorcito ya adaptado quedó ahí como si estuviera en su casa y la vamos a ver en el desierto en la arena trepando las dunas cuál es el tamaño mayor de las dunas que vamos a subir 1800 metros multiplicado por tres gentes que son los pies en puerto rico la verdad que vamos a estar bastante alto en esas dunas así que ya breve nos estamos yendo a desayunar y directo a cruzar la frontera bueno y esto aquí se trata todo de probar los vehículos gente aquí estamos en la k5 y yo llevo mucho tiempo que no me monto en una de ellas como que me dio piquiña de decir se le puede dar una probadita o tiene una fuerza nítida ese 5.3 de verdad con un motor chevroles impresionante de verdad que sí pero aquí estamos en una urbanización voy a darle un poquito más adelante y se dejamos caer levemente vamos allá yo lo que vamos a hacer gente es que como aquí no me voy a ponerme a hacer cosas vamos a mejor a montarnos en ella cuando estemos en la arena me monto de pasajeros porque de chofer no porque yo no estoy acostumbrado a correr en la arena se siente el poder del b8 se siente sí pero de verdad que mejor esperamos hasta la ya porque ya podemos gozarnos un poco más que aquí y puede ser peligroso y puede venir la policía así que vamos a guardarla los que quieren saber cómo está por dentro está entera de sus interiores y todo miren nítida para año que así que un buen vehículo pero bastante grande para las rutas de nosotros en puerto rico en el desierto esto es chiquitito pero en las rutas de nosotros pues es muy grande vamos a pagarla nos despedimos de la k-5 y nos vamos para el jk y la blazer que tenemos allá bueno y ahora sí vamos a arrancar gente y próxima parada tucson arizona en donde vamos a hacer nuestro desayuno van a hacer tacos mexicano yo por poco le pego cuernos ustedes iba a comer en hay hop pero prometí que no iba a comer comida americana y no voy a comer comida americana punto bueno y llegó la hora de desayunar y miren donde nos trajeron tacos abson estamos en tucson y apuento mira lo que dice ahí sonora hot dog los dogos de sonora pero yo no me debo comer allá allá que debe ser así que gente vamos a comer unos taquitos y seguimos conduciendo que llevamos como dos horas y ya a breve estamos entrando a la frontera de méxico y estados sonidos bueno desgraciadamente yo no tengo tantísima hambre gente sí yo creo que yo voy a pedir una torta del chavo del ocho grande tienes dos segundos para adivinar que hay aquí dentro adivina 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 bueno y llegó la taquería gente la taquería yo ni siquiera sé cuál es el mío no tengo la mínima idea y aquí están mis taquitos y hay que llegar al salabal a llenarlo vamos para allá vamos a ver qué le vamos a poner y así quedaron ahora le vamos a poner un poquito de esta blanca que me imagino que es sour cream crema agriar bueno ya mismo voy y vamos a darle la primera mordida tiene una salsa ahí que no sé si pica pero muy bueno y medio picante bueno dicen que vamos a ver pica más o menos agua ya no va a decir vinagre no va a decir nada no llegó vinagre ni a vinagre llegó bueno yo no bueno y los primeros tres ya se fueron no tengo mucha hambre vamos para el cuarto vamos a ir a echarle un par de cositas ahí encima bueno me da mucha pena gente el del pastor se me olvidó grabarlo y ya me lo comí así que nosotros estamos ya casi en retirada aquí de este lugar de tacos locos los apps son se llama para cruzar la frontera para méxico bueno y comenzó nuestra aventura gente camino a méxico se acaba de quemar el abanico del jeep el eléctrico nunca había до problemas desde el 2011 hasta el sol de hoy y cero problema y la superchip rápido marcó 2, 3, 3 de temperatura y se fue el abanico ahora vamos a ver si conseguimos un abanico en el próximo AutoZone o Rayleigh Advance, el primero que lo tenga ponerle el reemplazo y continuamos para cruzar la frontera a México vamos en busca de estacionarlo en una sombra porque la gente está a 95 grados Fahrenheit bien, bien caliente y hacer esa mecánica de bajo el sol aquí está duro, ese sol pega de verdad estamos en un desierto, así que se pueden imaginar vamos a sacar el abanico y esperando que lo encontremos no muy lejano de aquí bueno y después de un par de minutos tenemos el jeep ya desmantelado aquí allá, el bote del agua por allá ya es el abanico hasta afuera y ya viene un abanico directamente de O'Reilly gente, ya breve estamos en la calle otra vez bueno y ya el abanico está afuera estamos ready estamos esperando esperando que llegue el abanico bueno y después de dos horas esperando aquí llegó el abanico gente vamos a montarlo yo creo que en 15 minutos estamos arrancando porque la gente de de Magdalena ¿verdad? de Magdalena de Magdalena llevan dos horas esperando por nosotros gente eso está frío ahora exactamente esto va a ser algo rápido pero ese llegue en ese sol sol no enfría ni para el caray aquí en Arizona ese es de TJ papá el TJ de Fan Clutch vamos para allá listo rayador montado abanico ready nos vamos después que estaba casi montado el abanico no quiere prender gente y fue que fundió el fusible para que sepan mira este es el fusible escúchalo ahí así que ahora vamos a hacer un invento para que esto no funcione míralo ahí explotado un tornillo ahí está un tornillo esto es una cochinada se llama eso gente una cochinada esto es mexicano mezclado con puertorriqueño un resuelve peligroso gente bueno el tornillo es muy peligroso y vamos a poner un cable qué peligro bueno gracias brother que vino desde allá de donde de Tucson digo de Tucson de última hora en Icing Team ah muy bien muy bien nosotros ya nos vamos que tenemos la gente esperando desde la 1 de la tarde y son como casi las 3 de la tarde 2 y 45 así que vamos a arrancar estamos a minutos ya de cruzar la frontera la gente escogimos la parte de abajo hay dos formas de cruzar por arriba y por abajo es más tradicional para que ustedes puedan conocerlo la parte de arriba es algo normal así que vamos a lo más tradicional donde está el bullicio de la gente bueno gente hicimos una parada antes de entrar a México para llenar el tanque de gasolina la gasolina acá es más o menos el mismo precio pero la calidad de gasolina es mejor así que ellos quieren llenar acá yo voy a ir al garaje porque se me están empezando a pelar los labios estamos en un desierto y se va a poner la cosa peor si no lo compro así que para el garaje miramos y entramos a la frontera bueno y ya estamos otra vez en carretera gente así que ya a breve estamos entrando a la frontera bueno gente y todas las casas que están viendo al final ahí en la montaña ya eso es territorio mexicano nosotros seguimos todavía en el territorio americano y si pueden ver van a ver el muro divisorio entre los Estados Unidos y México miren lo que hay al final subiendo por la misma montaña increíble ese muro esta es la ciudad de Nogales ¿verdad? Nogales, Arizona y enseguida del lado mexicano ahí está la garita es Nogales, Sonora México ok ok ahorita ya estamos a escasos metros ya de y eso y eso bueno gente el Black Widow quiere comerse un Big Mac antes de entrar a México nos hicieron meternos para McDonald's que cosa increíble que coma tacos chicos gente yo lo dije relajando y era verdad el ciribillo del Black Widow ¿qué es esto? quiere que un Big Mac no puedo creerlo ¿y para qué quiere un Big Mac? y aquí estamos en la fila gente esto va a ser un buen ratito en esta fila pronto les grabo más de cerca bueno gente para que sepan de México para acá en estos momentos no está podiendo entrar ningún mexicano a menos que tenga una cita algo muy importante por cuestiones del COVID los americanos pueden entrar y pueden salir pero ellos no pueden entrar pero eso se acaba el lunes correcto el lunes ya abren la garita y ya van a empezar a entrar todos ahorita nomás entran americanos y gente con residencia quiere eso decir que cuando nosotros vayamos a entrar va a ser un despelote va a estar buena la fila así que vamos a seguir mirando para el frente que va a estar buena antes hubo una parte que no grabé por respeto a los oficiales de customs no creo que les guste que lo graben así que pasamos una una pequeñita inspección leve visual y ahora vamos para otra área de revisión vamos a ver ahí pararon a uno stop y advance ahí voy a dejar la grabación para que ustedes puedan ver y aquí están los que están entrando caminando miren esos son imagino yo que aquí retratan el vehículo retratan la tablilla todo y ya voy a dejar de grabar es lo que pasamos un poquito yo creo que puedo seguir grabando ahí están en la esquina hay gente esperándonos que bien vamos a grabarlos ellos también ya que están ellos grabando para acá aquí estamos aquí estamos vamos para allá bueno vamos a bajarnos gente bueno gente ya me cambiaron la gorra me regalaron una gorrita míralo míralo con la bandera de México y miren qué bonita qué chulería mira qué bonita ahora vamos a retornarnos con un par de gente aquí y ya breve estamos con ustedes aquí está la gente de México que viene a recibir en la frontera bienvenido bien no se imaginaba salir un video de Wally Offroad no gales 4x4 presente aquí estamos bienvenido Wally bien para que sepan miren aquí están todas las banderas de bastantes países estamos en la misma frontera estamos en Nogales nos vinieron a recibir cuál es el grupo que nos estuvo recibiendo quién Nogales 4x4 Nogales 4x4 y perros de Nogales 4x4 tengo muchos niños que son fanáticos de los videos muchos adultos también qué bueno y vamos a conocer un poquito por aquí vamos a ver esos jeeps que están por ahí alineados claro que sí lo mío son los jeeps así que digo los vehículos 4x4 y míralo ahí aquí tenemos JK Rubicón otro JK Rubicón ajá ahí salió el nene en el video ahí es otro un TJ Rubicón un TJ otro TJ más el Compita 2 y aquí tenemos un amarillito mira TJ oh un JL dos puertas mira como el de Arlín el mismo color y todo y tenemos más vehículos 4x4 ahí atrás ¿verdad? ok una Bronco dos y una Cherokee y la policía municipal y aquí estamos donde dice bienvenidos a ¿dónde? a México por primera vez estoy en México como guardia of road gente yo había venido aquí pero no como guardia of road estamos viendo la belleza de este país y eso es lo que vine yo a descubrir lo bonito de México a comerme todo lo bueno que tiene México la puerta de México y esa es la puerta y mira este es el grupo vamos a enseñar el logo del grupo aquí está la gente que me recibieron primero miren que bonito se ve eso muy bien bueno y vamos a seguir disfrutando un poquito aquí de la frontera gente bueno gente y me van a llevar a una comida que me tienen especial gracias a la gente de Jiperos Nogales pero tenemos que hacer una parada antes ¿qué vamos a comer? Waltis dijo que quería comer elotes y luego se van a la feria del hueso y van a comer elotes a la feria del hueso comer elotes vamos para allá gente de verdad increíble como reciben a uno cuando uno llega a estos países de verdad que esos son mis esos son mis suscriptores por eso es que hacemos los videos con lo más calidad que nosotros podamos y enseñarles a todo el mundo para que ellos puedan disfrutar y todo eso los niños vueltos locos y yo me mencionaron el elote y me convertí en un niño vueltos locos vamos a comer el elote y este es el jeep del presidente de club de Nogales 4x4 ladró el perro gente ladró el perro wow y gente al final podemos ver el muro fronterizo eso lleva años ahí ese no es de Trump como tal no lleva años ese y ahí vamos cerquita el muro hay muchas altas amigas los sirivillos mexicanos jajaja ay que es esto que es esto sirivillo mexicanos y ahora la próxima parada cual es vamos para que te comas tu elote 100% mexicano exactamente porque el único que probado es de allá de los ángeles que debe tener algo de mexicano pero 100% no lo es este va a ser 100% y dicen que sabe diferente gente el maíz de méxico y aquí vemos a la gente compartiendo con sus familiares al otro lado de los estados unidos qué triste verdad que haya que dividir los países de esa manera irá el trompo para obtener más información que pelote trompo mira gente ahí detrás hay un cementerio y estamos ya pasaron el día de los muertos verdad el 2 de noviembre fue el día de los muertos todo esto lo que hay aquí son fiestas y cosas a los muertos verdad bebidas favoritas y todo mira para allá me imagino mi tumba si me llegan a hacer eso bueno y ahora estacionamos aquí en un lugar que no sé dónde será verdad alguien que me diga dónde estamos y vamos a ir a comernos el elote gente así que acompáñenme que ustedes lo van a ver solamente en el vídeo yo soy que me lo voy a comer vamos camino a el elote gente estoy como más emocionado ni que fuera un jeep o algo así mira aquí están cerquita no me lo he comido asado quiere poner un asado o vamos a buscar pero ese es el que se le echan todas las cremas y todas las cosas no es el de elote otra salacha, mantequilla, queso, mayonesa ajá pues me voy a comer el de ayer y después venimos a comer este vamos para allá porque donde cabe uno, caben dos ajá 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 jajajaja jajaja y jajaja ese es bueno es churro si si yo se que son buenos pero el espacio es para el elote mira la levanta ah vamos a grabarlo mira ese lo tiene tierno, duro como se como es es justo en uno medio no entiendo esta medio si que se sienta ahí si muy bien mantequilla, mayonesa y queso mantequilla, mayonesa y queso si con todos los power menos pique gente miren y aprendan y eso que es vamos a probarlo así como está bien porque ahí le metimos un poco de limón vamos a ver a caliente poquita no pica mucho no pica está caliente no pica no pica pero está caliente no no hay que dejarlo que se fría gente está condenada y media pero está buena le echaron mayonesa o no mayonesa y mantequilla lo que pasa que yo me comí una le echaban como dorito molido y que será eso que está ahí yo voy a averiguar chile en polvo ah no 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 chile en polvo tampoco está mal chiloso ese pica menos que la salsa que le dejaron le puedes dejar el que pica o el que no no el que pica no vamos a darle algo que no pique el chile en polvo no pica el que no pica si me imagino ese pica menos que la salsa no pica más chile en polvo el que menos pica el que menos pica es chile en polvo aunque se vea picante mira maldito mira maldito mira esto son lo mismo pero ya molido espérate lo está grande con el chile en polvo mira que yo cogí el vinagre está bueno mira conchetos conchetos bueno muy bueno gente mira lo mira lo se fue como está edwin está bueno pero tengo que decir que el vinagre no es ni vinagre de la banesa bueno llevamos un ratito aquí en México y no he encontrado todavía un pique y qué mejor que una agüita de Jamaica para bajar la mazorca es un canto por ahí así que nos vemos bueno gente y ahora cuál es la próxima actividad vamos a ir a comer vamos a ir a comer ahora sí bueno pero comida esto fue un aperitivo iba a decir appetizer un aperitivo gente muy bonito todo aquí en Nogales México me encanta estamos contentos de verdad que sí me ven la cara estoy contento así que la musiquita la musiquita ahí viene la Cherokee con frente de JK el Cherokee yeah mira para allá como está el DJ aquí esperando guardia of road y con una linda música en este momento les tengo noticias una buena la buena es que tengo un negocio la mala es y si ustedes no llegan ahí le mato a su mamá a su papá a la buena escucha quien está ahí Pablo Emilio que vaya a viria la que se entierro y se la vuelvo a matar así que ustedes toman esa decisión espero en 45 minutos la respuesta muchísimas gracias les habla Pablo Emilio de Escobar Gaviria bueno gente y para que ustedes sepan esta calle que estamos transitando la voy a transitar yo otra vez en el 2025 cuando venga con la Gladi a virar completamente México desde arriba hasta abajo hasta entrar a Guatemala así que estamos aprendiendo un poco de lo que vamos a visitar hasta donde va a ser la ciudad más abajo que vamos a llegar vamos a ir a este hermosillo a este hermosillo y después de ahí nos vamos a regresar a Santana para irnos a la ciudad de San Luis ok y aquí tenemos un nene gritando y gritando quiere salir en el video jajajaja jajajaja bueno gente y nos fuimos off road miren esto para donde será que me están llevando casi no se ve eso es el cristal etna alicia y aquí es donde vamos a estar un buen ratito y aquí hay más comida gente que ustedes creen miren gente el YJ alargado como le decimos nosotros oh Chevrolet 14 tornillos en la parte de atrás todo bien todo bien aquí tenemos una bestia gente miren eso un YJ bueno lo que queda del YJ 8 cilindros 6.0 litros parece pero es tubular totalmente aquí el tipo de escrambeo aquí es en montaña de tierra y piedra miren las palancas chulería se ve tamaño de goma vamos a ver tamaño de goma 44 49.5 gigante ajá tú eres el dueño del no el dueño el que lo hizo ajá el fabricante vente para acá para grabarte explícame que tenemos ahí que tenemos ahí no pues ahí tienen un carro pues con mucho trabajo muy modificado el chasis de que es es un jip es un jip del mismo del mismo YJ así es del mismo frente así y el motor ya ves que es Chevrolet que él y traje es un Chevrolet un 6.0 con la 4L80 ah mira lo adiviné un doble transfer un 203205 203205 mira como la que tenía ahí en Chile así es está en la 60 enfrente ajá Kingpin y Jaipiño ok ese mismo que tenía el Caterpillar antes que se lo quite ahora y a la parte de atrás que tiene es un 14 tornillos Chevrolet 14 tornillos y todo aquí en pin ah porque da curva atrás así es oh que bien como el fijé así es que bien se ve imagino que debe trabajar brutal en la piedra verdad si así es ahorita lo van a comprobar ajá oh pues vamos para la piedra vamos para la piedra no sabía entonces el plan es llenar la barriga primero otra vez y después pero muy rápido para que no lo damos sí pues vamos para allá vamos para allá vamos a darle después del elote exactamente queda espacio todavía por ahí bueno y llegamos aquí al área de la comida gente esto de este video esto es aguanten esto es comida y más comida voy para abajo y eso que es barbacoa barbacoa oh mira que cosa zanahoria papa aceitunas sí muy bien estoy haciendo frijoles 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 de fiesta ok frijoles de fiesta ¿quién pide la salsa? Edwin el pique el pique Edwin ¿tienen un pique por ahí para darle? pero quiere un vasito porque no lo quiere echar bien sopa ¿esa es qué? mayonesa ah ok jamón apio y esto como uno se lo come dentro de un taco o afuera no a un plato ah en un plato muy bien muy bien muy bien así que me gusta entonces usted es el que usted es el que trajo el pique yo traje el pique y me dice que son de tres tipos de piques diferentes pico de pájaro chiltepín y habanero chiltepín y el que pica más o menos ¿se atreve? ¿cómo que no? ¿cómo no me voy a atreverlo? ¿y dónde está? mira ese es el chiltepín ¿cuál es este? déjame enseñar me lo deciden a la gente chiltepín un tecate rojo un tecate rojo para que la pase vinagre no no pero déjalo para los otros déjalo para los otros es una burra para comer chile mirame el otro no me vamos a echar el asiento muy bien son papitas ay señores yo creo que este el cajo de Wamban se va a quedar corto hay que ponerse guantes y que va a tocarla mira eso este por favor no me den tanto pique que no quiero ir para el hospital recuerda Edwin que te dije que si te vas para el hospital nada todavía un ratito espérese un ratito siempre molesta la garganta pero vino siempre molesta la garganta ese huele más fuerte a ver échese la mano y pruébala el sabor primero el sabor buen sabor sabe bien el otro pico más el chiltepín es mexicano pero con pura acento mi madre no ve los videos así que no puedo decir nada siempre me pongo rojo así que no no pero rojo no está garganta no está bueno pero sabe bien sabe bueno bueno vinagre dice Edwin y yo este es el pique que me gusta a mí ese que está ahí mira las habichuelitas y este sí te ve rico así que vamos a darle y después a jugar baloncesto cuéntamelo ese chile que le dieron pica pues es un chile que nació en mi casa yo me duro hasta 3-4 horas enchilado y el señor no le pasa nada es como una burra aguanta mucho chile bueno gente yo fui el primero en probar esta delicia mira que cosa más linda se me están saliendo las babillas vamos a enseñarle pero no te la comas no 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 estás loco ya 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 separa eso de mí que nada más de verlo se me están irritando los ojos bueno primeramente una zanahoria una papita y un pedazo de carne vamos a ver a degustarlo esto es muy tradicional para nosotros de bodas 15 años rico sabe rico ya el sabor es riquísimo gente y los dejo voy a comer y la musiquita gente y la curiosidad mato al gato de verdad que yo veo a edwin que se echa esas cosas a la boca mira yo si si de dieta mejor si no no es regular vamos a probar una cervecita cervecita yo no bebo alcohol niños no beban alcohol todo toma menos alcohol está buena muy buena muy buena muy rica muy rica muy rica muy bien tengo una copa una salsa más esta le llaman como mil uno mil uno porque entra mil y sale uno son mil chiltepines con un tomate sonaba mejor lo que yo dije ¿verdad? entra mil y sale uno vamos a ver mil chiltepines ¿el chiltepines fue el que se comió? vinagre 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 puro mi gente me defraudaste muy bien pero de quien la salsa esa salsa es de la sierra del río sonora de Aconchi la trajeron y esta si la hicieron un integrante de Nogales 4x4 si esa yo la probé y estoy enchilado ahora mismo pero duro de verdad esa no te va a enchilar de verdad no 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 que vi a tener eso no te va a enchilar no edwin después se me pone el botón botando fuego acuérdate que entra mil y sale más que uno está bien yo no quiero que salga ninguno fíjate tiene que salir porque si se queda bueno gente y mírenlo mírenlo se fue pero vamos a empezar con este otro ahora lamentablemente este no lo voy a grabar gente está rico de verdad míralo míralo no se ha ido edwin está juntándose mucho conmigo lo estoy pensando pásamela pero nosotros estamos de pasajeros gente se vale bueno gente y miren esto que dice ahí dos grandes alegrías con la visita cuando qué cuando nos dan una una cuando llegan y la otra cuando se van eso siempre es verdad te alegras cuando llegan y cuando se van y dices que bueno que se fue bueno gente y después de esta tremenda altera que me eché yo no sabía que me iban a montar en la bestia ese y me están hablando de que me quite la gorra que me ponga un casco que si los cinco puntos los cinturones así que yo no sé qué va a pasar así que vamos a entregar la gorrita y que sea lo que Dios quiera bueno la ruta se llama piedritas pesqueiras así que mira lo que me acaban de traer aquí es seguridad es seguridad ok así que yo espero ya está listo tu piloto y súbase al carro esto yo no me lo esperaba gente da curva atrás y adelante para que sepa que sea lo que sea que sea lo que sea